Música Solo queremos ofrecerle a los profesionales de la educación física y el deporte unos recursos útiles que ellos puedan aportarle para su desarrollo integral a las personas que comparten sus vidas con ellos siendo siempre conscientes de que ellos son solo mediadores o colaboradores en el proceso del desarrollo de esas personas y que lo que nosotros le ofrecemos son simplemente unos medios o recursos Música 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 Música